Concéntrese, concéntrese, vamos Concéntrese, concéntrese, vamos Concéntrese, 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 vamos Concéntrese, 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 vamos Concéntrese, concéntrese, domingo Car Medalistat ¡Esta! ¡Está descansando bien! ¡Vamos Gachas! Hay que hacer descansar arriba, más a la izquierda ¡Esta vieja! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¿Te lo verás? Con coracitos rojos... ¡Esta vieja! ¿Esta vieja? ¿Esta vieja? ¿Esta vieja? ¡Muera la cabeza! ¡Esta vieja! ¡Vamos! 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 vamos a quedar vamos a quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!